Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Soy EL DROPLA Yo soy Ultimate y estamos aquí con un nuevo video reacción para este canal Y ok, vamos a seguir con un nuevo ya TPH de Illuminato que subí hace poco Que bueno, es gusto de ver después de... De no me asustando, ¿no? De Dross enfrentándose a sus... Y no hubiera... Los soquetones, ok Que bueno, sí, bastante bueno todo ese video Si quieren verlo lo dejare por allá o al final, no sé Y ok, vamos a reaccionar este al de Mr. Beez ¡Mr. Beez! ¡Invítame al video que me debes! Una edición que dice Mr. Beez secuestro A unas... A 100 personas de un año a mil millones de años A 100 millones de años o algo así Ok Vamos a ver qué se trata esto y sin más pegamos lo voy a reaccionar ahora y bueno Y ok, aquí va Detrás de mí hay 100 pendejos ¿Qué? Ok, nuevo este Detrás de mí hay 100 pendejos Y sus edades van desde un año hasta llegar a los 100 millones de años ¿Qué? Y cada uno está atrapado en su año hasta llegar a los 100 millones de años ¿Qué? Y cada uno está atrapado en su propio cumbia La última persona en salir del closet va a ganar medio dólar ¡Wow! ¡Pfff! 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 ¡Qué ofertón medio dólar! ¡Pfff! 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 No puedo soportarlo Así que decidimos matarlo Lo siento, amiguito Le tengo buenas noticias Sobrevivió más que el niño Mato al niño Más que el niño Amiguito Le tengo buenas noticias Sobrevivió más que el niño ¿Cómo se siente? Soy un soquete Ok, es cierto ¿Cómo se siente? Soy un soquete Voy a faltar Soquete Llevamos un par de horas de desafío Y ya se murieron 10 Señor Soquete Llevamos un par de horas de desafío Y ya se murieron 10 pendejos Quiero irme a casa Quiero ver a mis hijos Cállate Siempre me sorprende como la gente Lucha contra el aburrimiento Algunos dibujan pitos Mientras otros construyen novias con almohadas Así que voy a darle por el o Mientras otros construyen novias con almohadas No Bien, ¿qué hay? No No ¿Eh? ¿Qué? Qué mierda Este es el juego de los tres babos ¿Qué mierda? La casa Parves y copas Este es el juego de los tres babosos y la pelota Se coloca una pelota debajo del culo ¿Qué es eso de ahí? No 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 ¿Qué pasa, Chris? No podía faltar. La luz del culo se encendió. Significa que Chris va a traerles un baño. Esto es un baño. ¿Qué parajo te pasa, Chris? Es hora de otro reto de mierdación. ¡Déjalo! Lo que naturalmente hace que más gente se vaya. Este desafío ha eliminado a todos los mayores de un año. Los únicos que quedan son estos culeros. Dentro de uno de estos maletines está el medio dólar que está a punto de ser de 50 y sos o de vegueta. Está el medio dólar que está a punto de ser de 50 y sos o de vegueta. Joe, ¿tienes 500 mil en tu maletín? Sí. Joe, ¿estás mintiendo? Sí. Sí. Joe, ¿estás pendejo? Sí. Está pendejo, sí. Joe, ¿estás pendejo? Sí. Joe, ¿eres puto? ¿Tú qué crees? Joe, el dinero está en tu culo. Muy bien, Joe. ¿Qué hay dentro de tu culo? No. No. Lo sabía. Sí. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Aquí nos basamos. Aquí nos basamos. Y... ¿No? A Mr. Luis se le cambió la voz en latino por... No oye y por qué. Eh... Ok. Sí. Ya saben por qué. No sé ustedes. En internet, ¿no? Sí, pues era distinto. Bueno, yo no sigo Instagram, así que no No sé Ok, gente Creo que esto ha sido La video de reacción de hoy Lo bastante entretenido El YouTube Y bueno, dejar el video original de Illuminatus Abajo en la descripción Y bueno, nos vemos en la próxima Seguimos Ultimate, bye